A bailar, a bailar con Maga Es una loca Me manda video al snap mientras se toca Me dice que si hoy le llego que no puede esperar Que se muere por mi, que quiere esto conmigo Que la vaya a buscar, que la vaya a buscar Me tira video por snap pidiéndome que la vaya a buscar Que con el siempre termina mal y que conmigo termina mujer Nena no hay otra igual, prende fuego la cama Te vienes conmigo nomás, me miras cuando estás tragantá Sabe bebé, que vamos a hacer, lo vamos a hacer, esta noche Sabe bebé, que vamos a hacer, lo vamos a hacer, esta noche Es una loca Me manda video al snap mientras se toca Me dice que si hoy le llego que no puede esperar Que se muere por mi, que quiere esto conmigo Que la vaya a buscar, que la vaya a buscar Es una loca Me manda video al snap mientras se toca Me dice que si hoy le llego que no puede esperar Que se muere por mi, que quiere esto conmigo Que la vaya a buscar, que la vaya a buscar Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy May y acabamos de bailar loca Así que espero que les haya gustado mucho Hoy participaron de esta coreo Karen, Davey, Alex, Sabri y Agus Recordá suscribirte al canal, compartir este video con sus amigos Y también dejame tu like Y nos vemos en el próximo video Chau!